La semana pasada se adquirió una nueva torre de videolaparoscopía, que es una torre de última generación, que va a permitirnos dentro del proyecto que hace 3 años venimos enmarcando de la cirugía mini-invasiva, que va a permitir que el paciente tenga múltiples beneficios, múltiples beneficios, tanto para lo que es el alta precoz, menor dolor postoperatorio, menor días de falta a su trabajo, es decir, un reytegro laboral precoz, menor cicatriz operatoria. Esta torre es de primer nivel, es decir, no tiene nada que envidiar a los restos de los equipamientos a nivel mundial. Esto lo que permite es la cirugía laparoscópica, es decir, la cirugía con pequeños cortes, que nos va a permitir, por ejemplo, a mí que soy cirujano general, junto al equipo de jóvenes que estamos trabajando en esto, cirugías de colon, cirugía de estómago, cirugías de recto, empezar a hacerlas por video laparoscopía. En cuanto, siguiendo un poco más con el bloque quirúrgico de equipamientos, bueno, se ha conseguido la compra también de sialíticas, las sialíticas son las luces con las que el cirujano opera, también equipos de electrocoagulación para hacer cirugías más seguras y con menos sangrados. Se ha hecho una inversión muy importante también en edilicia dentro del bloque quirúrgico, muy importante, se ha mejorado la circulación dentro del bloque quirúrgico. Siguiendo un poco más también con el recursos humanos, aumentó el número de recursos humanos dentro del bloque quirúrgico, ayudantes de anestesistas. Y gracias a una gestión que se hizo por medio de las cátedras de Montevideo, con la clínica quirúrgica 3 del Maciel, contactar a un equipo de anestesistas de Paisandú, que en este momento están viniendo a salto a realizar cirugías coordinadas los días miércoles y viernes, y les puedo comunicar que, por suerte, hemos logrado resolver este tema que ya tenía más de 10 años de que se inició, de la falta de anestesistas. La lista de espera era muy grande, la hemos logrado bajar en menos de dos meses a casi la mitad, y creo que con esta proyección, antes de la mitad del año, la lista de espera nuestra va a ser casi nula. El paciente que está internado y el acompañante que está acompañando en ese momento el paciente que está internado, tenga una mejor estadía dentro de nuestro hospital. Y ni que hablar que mejora todas las variables de atención y de infecciones intrahospitalarias también por menor gente circulando dentro del hospital. Aumentamos el horario de visita dentro del hospital a la tarde, que también va a permitir que podamos realizar una coordinación más eficaz de la circulación de los usuarios dentro del hospital. En suma, y por último, mencionarles que también dentro de todos estos proyectos que estamos realizando, vamos a contar en este año con la historia clínica electrónica nacional que se va a implementar en todo el hospital, tanto en salas de internación, en policlínica, bloc y emergencia.